Puedo ver al amanecer, el cielo se pinta con la luz de tu ser. El despertar de un nuevo día, me trago al cielo y puedo decir, hermoso Dios. El despertar de un nuevo día, me trago al cielo y digo, hermoso Dios. El despertar de un nuevo día. El despertar de un nuevo día, me trago al cielo y veo. El despertar de un nuevo día, me trago al cielo y veo. El despertar de un nuevo día, me trago al cielo y veo. El despertar de un nuevo día, me trago al cielo y veo. El despertar de un nuevo día, me trago al cielo y veo.